Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El día de ayer se estrenó el remix de Butter con Megan Thee Stallion. Dicho remix se subió al canal de Hype Labels en YouTube. Y también lo puedes encontrar en Spotify y Apple Music. BTS y Megan Thee Stallion se siguen mutuamente en Twitter. Les recuerdo que también están disponibles los remixes de Hotter, Sweeter y Cooler. Al igual que una versión instrumental y la versión normal de Butter. Todas estas versiones las pueden encontrar en Spotify, Apple Music, etc. No te olvides de comentar acá abajo cuál es tu remix favorito. Les recuerdo que este remix de Butter con Megan Thee Stallion no entraría en la lista de Billboard Hot 100 de esta semana. Sería hasta la semana del 6 de septiembre, ya que la canción fue estrenada justo cuando cierra el conteo de esta semana. Quiero recalcar el remix de Butter, la versión normal si entra en esta semana, o sea, la del 30 de agosto. Suga publicó esta celca o selfie en Twitter y dice rosa rosa. Y esta es la primera selfie de Suga con cabello rosa. J-Hope también subió estas dos celcas a Twitter con el emoji de Butter. Lotte Duty Free a través de Instagram publicó esta foto de Jungkook. Claude Beer a través de Instagram compartió esta foto de Jin. Funko publicó esta imagen de los nuevos Funko Pop de BTS edición Dynamite, los cuales ya están disponibles. A las personas que renovaron su ARMY Membership o Membresía ARMY les llegó esta tarjeta. El día de ayer Chris Martin de Coldplay asistió a la grabación del programa The Kelly Clarkson Show. Y varias personas de la audiencia mencionaron que Chris Martin cantó varias canciones del próximo álbum de Coldplay. Y mencionan que interpretó una canción con algunas partes en coreano. Y se cree que se trata de la canción titulada My Universe o Mi Universo en español, la cual se dice que es en colaboración con BTS. Este episodio del show saldrá en septiembre, así que habrá que esperar. Jimin publicó este momento en Weverse y dice los extraño todos los días. El día de ayer Billboard publicó la portada de su revista en la cual aparece BTS y la titularon BTS Inc. El negocio detrás del grupo más grande del mundo y los desafíos que se avecinan. Esta revista la puedes adquirir en un kit, el cual trae ocho copias, una grupal y una de cada miembro y tiene un costo de $175 dólares. En esta entrevista Billboard tocó varios temas, incluidos el servicio militar, manipulación de los charts o listas y la cancelación del tour. Por lo tanto, ARMY se ha unido para no comprar o adquirir esta revista. Billboard escribió la ley exime solo a ciertos atletas, músicos clásicos y bailarines. Y aunque BTS no esté completamente exento, la decisión es una clara indicación de cuán fundamental se ha vuelto BTS para su país. BTS representa un 84.7% de los ingresos de HYBE. Y ya que el contrato de BTS vence en 2024, HYBE tiene planes de debutar al menos seis nuevos grupos a partir de 2022. Ya que no hay planes de cómo lidiar con el servicio militar de BTS y esto podría significar una pérdida económica para HYBE. Asimismo, Billboard preguntó sobre ARMY ya que se cree que manipulan los charts o listas y contestaron. Pero si hay una conversación dentro de Billboard sobre lo que debería representar ser el número uno, entonces depende de ellos cambiar las reglas y hacer que el stream tenga más peso en el ranking. Simplemente parece que somos blancos fáciles porque somos una banda de chicos, un acto de K-pop y tenemos una gran lealtad de los fans. O sea, ARMY. Coméntame acá abajo qué opinas de esta entrevista. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!